¡Suscríbete! del barrio, del país mejor dicho, ¿en qué lugares naciste? Nací en Maquiteria, aquí mismo en el barrio Ok, ya, ya y dime algo, ¿de dónde nace el nombre? Sabemos que te llamas Jaisel, pero ¿de dónde viene la melodía? Oh, la melodía Te voy a explicar desde el principio, mi primer nombre que yo me puse fue el concreto, ya tú sabes, los tigres míos se curaban con eso, así que el concreto que sigo, ¿qué es? Cemento, ¿qué sabe en el blog y vaina? Y me dijeron, cámbiate ese nombre, ¡fum! Tiene yo un estudio donde hay unos panos míos tú sabes que iba a grabar una música y me dijeron, hay que cambiarte ese nombre porque estaba como muy dígale, ya tú sabes, empezamos a buscar un nombre y un pano mío que se llama Franklin le digo, pero ¿qué tal con la melodía? Jaisel la melodía, yo mira, ¿la pasó una bien? Me puse ese nombre y ya estamos bateando con ese nombre, me conoce a todo el mundo con ese nombre, ya. Heavy, heavy nosotros sabemos que tú eres un artista completo, que tú improvisas que tú escribes tus propias letras ¿en qué? ¿en qué se inspira Jaisel a la hora de escribir? ¿cuáles son las musas tuyas? ¿qué circula a tu cabeza a la hora de tú sentarte a componer tus letras? Wow a uno le llegan pilas de ideas, yo me siento ahí con un cuaderno, un vasito de agua heavy ahí, ¡pam! me pongo a escribir, me llegan pilas de musas y salen pilas de proyectos duros de ahí de mi mente tú sabes, yo escribo mi música yo mismo y ya ustedes saben Jaisel a un muchacho que la comunidad lo conoce ya vemos a un muchacho listo preparado para salir a ruedo, para salir a la calle ¿qué entiendes tú que te hace falta para comenzar los media tours en en radios, televisiones y otras en otros medios de comunicación y otras plataformas? Oh, un manejador, alguien que me invierta que invierta en mi talento que invierta en mí creo que hay más talento, además lo que falta un inversionista es que meta mano conmigo Ya después de el tema la calle tafagona que en su tiempo fue un boom nosotros entendemos yo particularmente también entiendo que tú tienes un crecimiento artístico, ¿cuál tú crees que ha sido tu crecimiento desde ese tema hasta este último tema que tienes ahora? Oh, vamos viendo, vamos metiendo manos estamos tratando de que cada proyecto quede mejor que el otro hacer cosas buenas esté más duro para la gente para el barrio, para las calles para los tigres, para la muchacha metiendo manos con todo completo Ya hay un sonidito por ahí un sonidillo de una tiradera que tú tienes con Maki con un artista también de la comunidad, del barrio háblame de eso eso es lirical, eso es personal ¿qué es lo que hay con eso? Dame luz No, no, no eso surgió en las redes un par de chimesitos comentarios, vainas nos fuimos ahí en Chime yo subí un video desafiándolo a él Ay, yo soy real, verdadero con lo verdadero vengo a poner claro un panchito por ahí un tal Maki CF que está montando pilas y que es que él sí él está claro con lo que conmigo que era yo que le escribía póngase claro el miedo a su realidad, mis pana estamos activos viene fuego para usted Ay, miradera pero ya por ahora eso está frío, frío Ya, eso se quedó ahí eso murió ahí Eso murió ahí Ya cada artista tiene un género en el cual se siente cómodo en cual género ya hice la melodía se siente más heavy que yo aquí yo quepo heavy bacano aquí es que yo me siento bien aquí yo todo todo el todo yo le meto mano a todo pero lo que más me gusta a mí es el dembow pero yo soy versátil yo le meto al atrás hasta la bachata así que me tele a la balada yo soy versátil yo meto mano con todo pero lo que más me gusta es el dembow Ah, por tiempo completo hay un video que se está haciendo viral tú improvisando con Sky Movie ya cuenta con miles y miles de reproducciones en las redes sociales dámelo de eso Esta canción va dedicada para todas las mujeres hermosas de este mundo hecha con el corazón de parte de Yaisen la melodía y Sky Movie la película es de Ron mami, mami, dame de eso mami, dame de eso es que yo estoy en progreso tú tienes tu par de besos una checha que se hizo ahí una vaina improvisada y mira ya como estamos viral en las redes gracias al señor yo soy Sky Movie en Cura ya saben a para virar con 100k pilar de compartida vamos metiendo mano y vamos a seguir haciendo esos videos están rompiendo por todos lados ustedes saben háblame de un remix del remix del Dan de Naranja que te vi entregado ahí desacatado representando a la comunidad de maquiteria ¿qué fue lo que pasó ahí? eso vino Monchol un productor para mí en full hizo ese proyecto tan de Naranja villar del tero me dijo melodía frena ven para que tú representes maquiteria frena ven y montate yo escribí mi letra frené y ya estamos ahí metidos guiaran eso viene con tu video a batear para la calle no vaina bien tú sabes que siempre hay sonidillos que los que están detrás de cámaras son los que se enteran de lo que está pasando a veces el público en sí en general no se da cuenta de lo que el artista está trabajando pero yo oye una vainilla por ahí se dice se dice que viene un featuring con el fecho dame luz de ese sonido con el fecho el fecho el fecho es mío mío personal yo el fecho no conocemos somos de un barrio cercano ahí el de Villa Duarte yo de maquiteria a mi amigo full loco conmigo le gusta como yo meto mano como yo canto antes de que se pegue iban a hacer un featuring pero nunca se dio pero nadie sabe si un día hacen un featuring metemos mano pero dicen que ya hice la melodía imita la voz del fecho ¿eso es verdad? no, no, no ¿qué pasa? yo canto así de hace mucho lo mío es cantar rock muy agresivo no hay imitación ninguna no hay imitación ninguna tú tienes tu estilo ay yo soy real verdadero con lo verdadero dicen la mano de Jito de Sarp porque yo no copio a nadie o sea, tú tienes tu estilo y él tiene el del yo tengo mi estilo y él tiene el del que yo voy a perder mi tiempo contigo haciéndote tiradera donde a mí tú no me das ni por la suela retira pelo se me queda el flow que tengo vengo de otra galaxia y a papá Dios siempre le doy la gracia el que está dolido que vaya pa' la farmacia pa' que se compre algo y se quede en su mundo de la palacia atento a eso Jelsel, tú tenías un dúo con un artista que se llama JR La Para y también uno con el mismo Maki y qué es lo que hay con eso qué pasó con eso no, éramos dúo ahí fue cuando yo empecé mi carrera metí mano con JR La Para tiramos un par de termitas heavy pero surgimos unos chismes y una vaina tuvimos que separarnos pero separarnos pero sin nada de personal él metió su mano como solista y yo como solista estamos aquí metiendo mano después me reconcilié con lo que es el Maki metimos mano también y nos desapartamos estoy solo y él solo por eso es porque surgieron los chismes y la vaina de la tiradera pero ya eso está frío algún artista que ya hice la melodía quisiera hacer aparte del fecho un featuring oh ahí te ves el artista que me gusta un pedido toqué Rochi bateando me gusta muy duro Rochi en su momento el tipo un Ra underground underground me gustaría hacer con ese artista duro ya con cual más el alfa el mismo alfa me gustaría hacer un featuring muchos artistas ahí que me gustan ya ya si es por eso con todo lo artista que está un pedazo como localizar a través de las redes sociales a Jayzer cuáles son tus redes oh Jayzer la melodía en Instagram Jayzer la melodía CF en Facebook yo estoy metido en todo a tal whatsapp si hay que dárselo lo doy el tipo está duro duro y culveros señores esto ha sido todo por hoy les invitamos a que ustedes miren bien esa cara porque lo verán en todos los escenarios de la República Dominicana y del mundo un muchacho lleno de talento un muchacho lleno de capacidad así que nosotros les invitamos a seguirlo en sus redes que ya él mismo ha mencionado hasta aquí ha sido la entrevista esperen otras entrevistas con otros grandes artistas de GMTV del barrio para el mundo recibimos o despedimos a Jayzer la melodía ay ya ustedes saben gracias 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 Gracias.